Lo que tiene incidencia rápida es la descarga de los pluviales de la ciudad de Trelew. Los pluviales de la ciudad de Trelew tienen la particularidad que tienen unas compuertas y unas bombas que, digamos, normalmente están cerradas para que no haya volcamiento en forma permanente al río, pero que cuando hay eventos climáticos de lluvia, a través de un protocolo que ya está establecido, avisan en qué momento van a hacer la descarga al río, así las plantas potabilizadoras toman los recaudos necesarios para no captar esta agua que trae, además del agua de lluvia que descargan estos pluviales, un montón de basura y algunas otras cosas que hay dentro de estos pluviales. Cuando empezó la lluvia anoche, a las 24 horas, se activó este protocolo y avisaron de servicios públicos de Trelew, que se abrían las compuertas y se activaban las bombas de los pluviales, por lo tanto, desde las 12 de la noche hasta las 7 y media de la mañana, se dejó de tomar agua del río, se paró la captación de agua del río, hasta que se hicieron las pruebas necesarias, más allá de que a las 6 de la mañana se paró este bombeo al río Chubut, se fueron tomando las muestras necesarias, a las 7 y media de la mañana, cuando ya los valores del río dieron normales, se comenzó a potabilizar nuevamente. Esto que implicó que durante esas horas, que son horas de noche, o sea que no hay un gran consumo en la ciudad, no hubo potabilización de agua ni transporte a la ciudad de Madrid. Las reservas se mantuvieron dentro de niveles lógicos, por lo tanto, a los usuarios en general no les implicó ninguna falta de agua ni ningún corte de agua, lo que sí le pedimos a la población que tenga el uso de agua sin hacer abuso del mismo, para que se mantengan las reservas, porque además, posteriormente a que termine la lluvia, vamos a tener los eventos de turbidad, que en el caso de Puerto Mani es donde menos incide, porque tenemos una planta importante para pretratar el agua antes de potabilizarla, cuando viene con turbidad, pero esto implica que no se puede potabilizar en la misma medida que se potabiliza normalmente, pero vamos a pasar sin mayores inconvenientes de la problemática. Gracias por ver el video.